El niño prodigio. Daniel tenía cinco años. Era un niño precoz. Hacía los deberes de su madre, Rosa Prodigio, que estudiaba alemán en una escuela nocturna, hacía las cuentas de la casa, cuando el teléfono se descomponía, con uno o dos tirones lo arreglaba. La casa donde vivía era célebre. Por su limpieza, gracias a Daniel que ayudaba a su madre y que también encontraba siempre un modo de aprovechar las cosas inservibles. Entre sus manos, las cajas de zapatos usadas, los plumeros desplumados, las alas de pollo, el pan viejo, los fósforos mojados, los rayadores, los trapos de rejilla, todo lo que se deteriorara en una casa se transformaba en objetos maravillosos. Pero esto no era todo. Daniel tocaba el violín. Es cierto que era un violín chiquito, pero era un violín. A la hora en que su madre asistía a las clases nocturnas, Daniel tocaba el violín en la calle. Todas las ventanas se abrían para dejar caer lluvias de monedas de plata y billetes que Daniel recogía en su sombrerito de paja, para llevárselo a su madre. Una señora entusiasmada le arrojó una vez un anillo, otra un prendedor de oro, Silvina Ocampo. El niño prodigio. Daniel Tenía Cinco Años Era Un Niño 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 Precoz Hacía Los Deberes De De Lo De De O Le 2 En una escuela nocturna. Hacía las cuentas de la casa. Cuando el teléfono se descomponía con uno o dos tirones lo arreglaba. La casa donde vivía era célebre por su limpieza. Gracias a Daniel que ayudaba a su madre y que también encontraba siempre un modo de aprovechar las cosas inservibles. Entre sus manos las cajas de zapatos usadas los plumeros desplumados las alas de pollo el pan viejo los los fósforos mojados los rayadores los trapos los de rejilla todo lo que se se deteriora en una casa se transformaba en objetos maravillosos maravillosos pero esto no era todo Daniel tocaba el violín a la o la cora en que su madre asistía a las clases nocturnas Daniel y la la el lo Tocaba el violín en la calle. Todas las ventanas se abrían para dejar caer lluvias de monedas, de plata y billetes que Daniel recogía en su sombrerito de paja para llevárselo a su madre. Una señora entusiasmada le arrojó una vez un anillo. Otra un prendedor de oro. Silvina Ocampo Ocampo. Silvina 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 Ocampo.